No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. ¿No le llamaste a Aijan para decirle que querías divorciarte de mí? ¿No lo hiciste? Si le pasa algo a mi hijo, haré que te arrepientas toda la vida. ¿Qué estás haciendo? Déjame ya, quiero bajar. Hazlo y... Espera. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!